Armamento pesado fue ubicado por la Marina Nacional Salvadoreña tras identificar a dos embarcaciones este 15 de agosto. Una ecuatoriana transbordando 600 kilogramos de cocaína a otra mexicana que llevaba las armas. Se trata de 12 carabinas, 20 fusiles y una ametralladora. Un fusil francotirador, cargadores y municiones. Todas las personas fueron capturadas por tráfico internacional. Esta información fue compartida por el presidente de la República, Nayib Bukele, quien agregó que minutos más tarde una embarcación con otros 600 kilogramos de droga fue interceptada cerca de la zona para un total de 1.200 kilos en operativos y un valor de 30 millones de dólares. Según Bukele, se suma a otro operativo del pasado 6 de agosto en el que elementos de la Marina Nacional interceptaron una embarcación mexicana con tres guatemaltecos con el mismo modus operandi, ya que esperaba a otra embarcación ecuatoriana con armamento.